El 11 de septiembre de 2001 se produjo el que quizás es el hecho más notable de lo que llamamos de siglo, el ataque de cuatro aviones secuestrados a los Estados Unidos. El ataque supuso un trama tan grande sobre la sociedad americana que tuvo que pasar prácticamente un lustro para que los sucedidos se plasmara en la gran pantalla. De todas, la mejor cinta United United Free. Cuatro aviones fueron secuestrados, tres cumplieron su misión, el director británico Paul Greenglass, que ya aproximó con éxito un hecho tan traumático como el Domingo Sangriento, narrará la historia del vuelo 93, el único que cayó antes de alcanzar su objetivo. Greenglass realizaba una meticulosa recreación sobre los hechos que rodearon el vuelo de la United United Free, desde la rebelión de sus pasajeros, la desesperación de sus familias y la incomprensión de los controladores aéreos, todo con un grupo de actores poco o nada conocidos, en una cinta que supuso la nominación al Oscar del director británico, y otro a su portentoso montaje, imprescindible. ¡Oh, Dios mío! ¡A un pasajero le han clavado un cuchillo en la garganta! ¡Han apuñalado a uno! ¿Cómo dice? ¡A un pasajero le han clavado un cuchillo en la garganta! ¿Quién es así? ¡Hay un hombre con una bomba! ¿Qué? ¡Le han apuñalado a un pasajero! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está Debbie? ¡Ella la han cogido! ¡Han cogido a Debbie! ¡Se la han llevado! ¡Se están apoderando del avión! ¡Han cogido a Debbie! ¡La han cogido! ¡No sé qué le han hecho! Delta 1-989, tráfico de su posición. United 1-5-2-3, ¿ha oído alguien? ¿Ha oído otro aparato en esta vez?